Quedan sólo 13 celebridades participando en Masterchef y como es costumbre, los famosos tuvieron la oportunidad de cocinar algo nuevo para ganarse la inmunidad y librarse del odiado delantal negro que los pone en riesgo de quedar eliminados teniendo en cuenta que en el capítulo anterior salieron dos participantes. Antes, muchos pensaban que existía la posibilidad de que alguno de los artistas que fueron eliminados volviera a la competencia, sin embargo, la caja misteriosa no contenía a una persona, sino una planta característica del huila. Los nervios en la cocina de Masterchef siempre están a flor de piel y más en la realización de un plato tan típico del país que tiene una preparación especial y un determinado tiempo de cocción. Aunque en este reto el sabor y la crocancia eran importantes, la cantidad de achiras era un punto decisivo para saber quién se ganaba el pin de inmunidad para sorpresa de muchos o incluso a grado. La ganadora del reto con más de 120 achiras perfectamente hechas fue la presentadora Claudia Bahamont, quien teniendo en cuenta que no podía quedarse con ese premio indicó que la actriz Carla Giraldo era la ganadora, pues entre los participantes fue ella la que tuvo la mayor cantidad de achiras preparadas. No obstante, no todo fue alegría, ya que mientras estaban preparando el plato, el actor Gregorio Pernilla tuvo la idea de usar un segundo horno para cocinar las achiras, algo que aunque no estaba prohibido sus compañeros lo vieron como un tipo de ventaja o trampa. Después de llegar al atril y explicar a los jurados que las achiras que había cocinado en el otro horno estaba allí y no en su plato, la modelo paisa Catalina Amaya no pudo ocultar su molestia y le lanzó una frase por lo ocurrido. Esta reacción causó revuelo en redes y algunas críticas, ya que varios televidentes señalaron que cuando alguna de las amigas de Maya o incluso ella hizo algo por error que no estaba permitido, no emitió ningún tipo de juicio, Cata hablando de hipocresía porque Gregorio usó dos hornos en un reto de inmunidad cuando ella usó la crema de un postre de muestra en el suyo en un reto de eliminación. En fin, la hipocresía, Catalina siempre venenosa y creando conflicto, Catalina alegando dizque por la trampa de Gregorio, cuando ella se cogió la crema de los cosos esos de café Cata si no gana, no pierde, si no empata, que señora tan fastidiosa, Catalina hablando de la supuesta trampa de Gregorio, en fin su hipocresía, fueron algunos de los comentarios en redes Catalina hablando de la trampa de Gregorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.